Hola, otra vez en este vídeo vamos a ver cómo pasamos ROMs a la T-Machine y de paso vamos a ver esta página que se llama Archive.org. Es una normación de material histórico, puedes ver páginas web viejas, libros electrónicos, todo gratuito. Como pone aquí es una organización sin ánimo de lucro. Todo esto es gratis, como veis no hay publicidad, no nos van a colgar Adware ni nada. Tiene esta sección de software y dentro vemos esto que se llama TOSEC, The Old School Emulation Center y aquí ya veis lo que contiene. Básicamente todos los ordenadores de los 80 y 90, consolas, incluso está el Apple 1. Prácticamente están todos, incluso cosas raras que probablemente nunca hayáis oído hablar de ellas. Pero bueno, vamos a algo conocido, como es el Commodore Amiga. Si entramos aquí, vamos a ver. Podemos descargar un archivo de 31 GB que contendría toda la biblioteca que hubo de discos de Amiga. Se puede descargar en torrent, pero no suele funcionar muy bien. Por suerte también tenemos la opción de solo descargar ciertos archivos. Si pulsamos aquí, vamos a ver en la colección el listado y podemos descargar solo los archivos que queremos. Ya lo tengo aquí abierto, es bastante grande el listado. Como veis, si aquí buscamos esta cadena en la página web, vamos a encontrarnos con algunas sorpresas. Esto significa traducido al español y TOAZ. Y aquí nos encuentran unos cuantos. El Civilización. El Frontier. El Jengis Khan. El Anibal. Kingmaker. El Clash of Ticum. Y hay alguno más. El Risk y el Wall Street, creo recordar. Vamos a tomar como ejemplo el Raid Clash of Ticum. Es un solo archivo. Si le pulso, me lo va a descargar. Y aquí ya tengo el archivo listo para copiar. Está en formato ADF, que es el más común para emuladores de Amiga. Correspondería con un disquete, con un floppy de 3,5. Ahora, tendré que conectar con la T-Machine. Para eso, si abro la ventana de mi equipo. Tengo esta sección de red. Y aquí veo los ordenadores que hay en la red. Incluso los dispositivos como este router. Si abro la T-Machine. Voy a ver la carpeta de Roms. Y todos los emuladores que tengo. Algunos están vacíos. Y no aparecen en el menú principal. En Emulador de Amiga. Y otros ya tienen, como en la Amiga. Entonces voy a copiar. Sin más, directamente del WinRAR. WinRAR. Voy a arrastrarlo. Y copiarlo. Si veo que no me enseña la T-Machine aquí. A veces puede tardar unos segundos o unos minutos. Puedo simplemente darle a Windows R. Eso haría que apareciese esta ventana. Y aquí puedo escribir contra barra, contra barra, T-Machine. Y al aceptar, acaba en el mismo sitio. Viendo la máquina. Por supuesto, la T-Machine tiene que estar de alguna forma conectada a los routers de casa. O sea, por cable, que tenéis la toma directamente en la propia T-Machine. O por Wi-Fi, como usando un pincho USB. Cualquieras dos formas, me permitiría acceder desde mi ordenador a estas carpetas. Es el método más recomendable. Aunque también se podría usar un lápiz USB, si queréis. Entonces ahora vamos a pasar a la T-Machine. Y ahora vamos al emulador. Recordad que aquí solo se enseña la opción de lanzar el emulador. No nos enseña los juegos que están cargados. Tenemos que lanzar esto. Con ratón y teclado. Aquí le digo que en la unidad de F0 quiero cargar el juego que había copiado. Aquí está. Le doy a reset. Y ya lanzo el juego. Como ya visteis, este juego fue traducido por Toad. Por lo visto en el 91. Hace unos cuantos años. Y ahora saldrá la pantalla. Aquí el juego. Si quieres ratón y teclado, solo teclado. Y aquí está. Vamos a salir con control escape. Y por último vamos a salir del emulador. Vamos a hacer una última cosa. Y es, vamos a ver como copiamos de USB. Para ello necesitamos el X11. Voy a darle a F4. Y una tecla. Y salgo aquí. Escribo Start X. Y este ya lo habéis visto. Es un entorno gráfico. Y entre las opciones que tenemos es este. Gestor de archivos. Recordad que las ROMs van en esta carpeta. Aquí. Y aquí está. Y por otro lado. Voy a. Ya tengo pinchado mi lápiz USB. Voy aquí a dispositivos. Debisys. Esta es la tarjeta de SD. Y este es el lápiz de memoria que tengo enchufado. Si lo abro. Tengo una carpeta con ROMs. Y aquí está. Si ahora arrastro. Estaría pasándolo. A la carpeta de ROMs de la Time Machine. Como ya existe. Me está dando la opción de sobreescribir. Le digo que sí. Y ya está. Aquí también podría hacer limpieza. Quitar. Juegos que sé que quizás no funcionen. O. O no van bien. Y hacer un poco de. De eso. De limpieza. Pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente tutorial. Ya. Gracias por ver el video.